Y que dijo que no, ahora y siempre, sí, sí, distinto y diferente, delirios, del amor Y desde Quantum Records, en nuestro primer volumen, oye gato, siempre junto a los mejores, sí, señor Te conocí, me enamoré, perdidamente en ti creí Has cambiado mi vida, yo ya no soy el día ayer, si vivo es solo por ti, eres más fuerte que todo corazón Has cambiado mi vida, yo ya no soy el día ayer, si vivo es solo por ti, eres más fuerte que todo corazón Si alguna vez, me faltas tú, no nos tendría igual que ayer Si has sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel, más el pasado no quiero volver Si has sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel, más el pasado no quiero volver, no quiero volver Ayer Cuenca, para la familia Quito, con cariño Ahora que ya todo acabó, como quisiera devolver el tiempo atrás, encontrarte de nuevo y decirte que quiero amarte eternamente Si alguna vez, me faltas tú, no nos tendría igual que ayer Si has sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel, más el pasado no quiero volver Si has sentido mi vida, sin sentido mi vida, sin sentido mi vida, sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel, más el pasado no quiero volver, no quiero volver Y seguimos cantando Y es que la gente, y es que la gente solo sabe hablar, más no sabe amar, como nos amamos Es la envidia quizás, porque nunca amarán, como nos amamos Es la envidia quizás, porque nunca amarán, como nos amamos Y es que la gente, contigo amor, quiero vivir Y hace pasado yo nunca quisiera volver Muchoño, tú, nunca amarán, como nos amamos Es la envidia quizás, pura ojo, lo funcione Gracias por ver el video.